DRAGON BALL SUPER Las estrellas brillarán, la oportunidad comenzará, desafiando a los dioses, vuela, pega y esquiva, vamos hazlo de que el miedo se puede creer, nunca perderás, en un héroe te convertirás, no lo dudes, las barreras romperás, vuela, pega y esquiva, vamos hazlo con la fuerza, tiempo de la emoción, lo increíble pronto nos sorprenderá.